Muy buenas noches, como todos los lunes, hacemos efecto de verano de 21 a 22, con la participación especial de Santiago Luis González, de Hernán Grando, de todos aquellos que siempre han sumado como Brian Alfano en su momento, y que todos, todos hacemos efecto de verano, pero siempre con la ingrata sensación que un Belgrano que por ahí deja mucho que desear como equipo, como los jugadores también, y una nueva derrota, el equipo que dirige tácticamente Diego Sela, Belgrano no hace pie, ¿no? Belgrano no hace pie en este momento. No hace pie, y le hago una pregunta, usted escuchó la declaración anterior de este partido, ¿no? ¿Se salió un poquito en la cadena usted? Yo creo que tiene razón en muchas cosas lo que dijo, ¿no? Por ahí hay jugadores que no sé si saben... No hay que tener miedo, ¿eh? No hay que tener miedo para jugar en esta instancia, y para eso es lo más cierto, ¿no? No hay que tener miedo, hay que tratar de ponerse bien los pantalones, bien las medias, y salir a poner la cara, porque Belgrano es un club grande, necesita que los jugadores en este momento estén. Ahora me extrañó también lo que dijo en su momento el presidente, ¿no? Que no le hace falta tanto refuerzo a Belgrano. ¿Usted cree que no le hace falta tanto? Yo quiero que le cuente algo. El viernes de la mañana estuve en una universidad, fue el presidente. Y el chaynito del equipo rival. Ah, muy bien, usted estuvo con el ruso, bueno. Le trajo suerte. Le voy a contar, le voy a contar. Y estamos hablando de ese tema, y justamente el presidente decía que este es el mercado más difícil. Sí, es difícil conseguir jugadores que estén para jugar. Ahora, ¿qué vas a buscar? ¿Jugadores que sepan salvarte el descenso? O jugadores que tengan la parte técnica muy desarrollada para que en este momento Belgrano saque los puntos necesarios. Está difícil, ¿no? Porque vos decís, el presidente no quiere traer más de 3 o 4 jugadores. Tiene que traer un 6, por favor. El técnico quiere traer cerca de 6 jugadores. Y bueno, Belgrano en la disyuntiva de qué jugador va a traer, qué jugador va a venir en el mercado. Hay jugadores que no van a venir. O pocas a 6 tipos que son goleadores, no van a venir. En su momento, hablando del Pulguita... El Pulguita Rodríguez. El Pulguita Rodríguez, que estaba por venir de Belgrano. En su momento no vino por cuestiones de plasta, ¿no? Por ahí se habló del tema financiero. Cuando el manejaba el arma, el manejaba el representante del goleador del Atlético Tucumán. Eh, Atlético, perdón. El del décano. Hay jugadores, por eso hay jugadores que son para determinado club. Y creo que el Pulguita... Ni Pulguita Rodríguez, ni un Blandi, ni nadie que te esté haciendo gol en este momento. Ni Giglotti, ni nadie va a venir a jugar en este momento de Belgrano, ¿no? ¿Quién quiere que le diga cuánto ha pedido Blandi en su momento de Belgrano, no? Ah, le diga, diga, porque estaría bueno, o sea... Un palito y medio. Menos, menos de eso ahora en este momento no van a pedir. Bueno, también vamos a la parte, Hernán, que se refiere a la parte polideportiva. Polideportiva, sí, tenemos la participación de José Atienzo, que es el que maneja todo lo relacionado al básquet, el club Atlético Belgrano, como también así de Claudio Benner, que es el que maneja la parte de gole, Santiago, para que la gente sepa. Estamos con José Atienzo, empezamos con básquet. Buen día, Esteban. Bueno, muchas gracias por difundir el básquet a tu FM, a la FM Efecto Belgrano. Bueno, escucha, Esteban, nosotros hemos clasificado este último fin de semana en reserva a la Final Four. También hemos clasificado en categorías promocionales U19 a la Final Four, y ya venimos clasificados en el torneo competitivo A1 con la categoría U15. Las fechas de promocional y reserva se confirman esta noche en la asociación, van a ser en diciembre, y las fechas de la U15 ya están confirmadas. Son el 4 y el 11 de diciembre, en cancha de bochas de Colonia Carroles. Las categorías Mini y U13, le está quedando una fecha pendiente, que se había suspendido, por lo tanto que, bueno, se tendrá que jugar esa fecha, y luego veremos de hacer algún pequeño evento de cierre de año. Así que te voy a estar manteniendo informado a tu programa, y bueno, desde ya, muchísimas gracias, y nos estamos comunicando. Un abrazo. Bueno, también para la participación de José Atienzo, con respecto a todo lo que sucede en el básquet de verano, como también así vamos a hablar de lo que sucede en el volei, pero antes de lo que decía, hay uno de los oyentes, ¿ha escuchado lo que ve? Para que la gente también escuche a los piratas y se van expresando, Gabriel Almerales, se comunicó a la página de Facebook de Efecto Belgrano, dice, saquen ahora a Matías Suárez del equipo, por favor, es el mal de Belgrano, ya salimos con él una vez, yo de Belgrano voy a seguir siendo toda la vida, si nos vamos a ver también, pero el tiempo me va a dar la razón cuando no esté Matías Suárez, el pirata va a salir adelante, hoy por hoy, no solo un milagro. Esto es lo que piensan los dirigentes, no supieron cuidar técnico, como en el caso ruso Sianisky, como el picante, el cookie y el tacar, hablando de, estaba el chiqui, sí, lo vi ahí, bueno, me duele el corazón de ver un Belgrano sin alma en una cancha de fútbol, eso sí, ¿no? Sobre todo con el mundo, me duele ver un Belgrano sin sangre. También Lorena González, saludos, buenas noches, bueno, Lorena, muy buenas noches, espero que, que bueno, que sepas saber, o qué te parece a vos este Belgrano, qué debe mejorar, o qué ya no puede mejorar el Belgrano, ¿no? Le dijimos el otro día que quedaron tres finales, una ya se perdió. Y va a tener un partido durísimo en Santa Fe. Con Colón, y por supuesto va a ser Nando con Tigre, uno de los equipos que está en caída libre, y nosotros nos estábamos salvando porque el otro equipo pierden, ¿eh? Lamentablemente hay que decir eso, nosotros nos estábamos salvando porque el otro equipo pierde. Hoy estamos en descenso directo, hay que decirlo. A ver, no me gusta utilizar ese término, pero el técnico tiene razón, te digo. Hay algunos que no saben que se está jugando. Yo creo que no. Y en verdad no se juegan muchas cosas, ¿no? En verdad no se juegan muchas cosas. Hay equipos que uno puede decir, bueno, son equipos que están acostumbrados a la B. En verdad no es un equipo que están acostumbrados a la B, ni pertenecen a la B. Pero bueno, tenemos lo que decía en el caso de Claudio Benner, que es el encargado del volei en el Club Atlético Belgrano, por supuesto para también difundir lo que sucede en la parte de Polideportivo Belgrano, y nos dejaba este mensaje en Efecto Belgrano. Hola Esteban, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia de Efecto Belgrano. Aquí el profe Claudio Benner con toda la información del volei femenino. Yo os pido disculpas si el audio nos sale todo lo nítido que quisiéramos, pero estamos en entrenamiento en este momento de la primera división, que el domingo, dicho sea de paso, juega las finales del Super 4 final, enfrentando a las 9 y 30 de la mañana al Club Poeta Lugones, y de pasar a la final estaría jugando con el ganador de ASIC y la U, Universidad. En otro orden de cosas, este fin de semana la C1 juega a la final, por el ascenso a la B, recordamos que ya la C2 salió campeona invicta y logró su ascenso a la C1. Y para terminar el informe, el domingo la categoría sub-17 logró un merecidísimo segundo puesto, cayendo en la final por 13 a 0 con el equipo de Jesús María. Bueno amigos, eso es todo por ahora, un abrazo grande para todos, y nos estamos encontrando con más info después del fin de semana. Bueno, está ahí la palabra de José Atienza, que se refirió a nuestro programa con gran aprecio, realmente agradecemos estas participaciones de aquellos profes... La gente del volei y del básquet, que siempre están también participando con nosotros. Vamos a hablar un poquito de inferiores, que es cortito, es de acá... Es importante que jugamos vales finales. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, eso es lo mismo. Bueno, en este 2018, Belgrano, las categorías séptima y novena, se consagran campeones anuales de Liga Coroce de Fútbol. En tanto, la décima se quedó con el título de clausura, las promocionales no disputan finales anuales. Todavía. Es importante. Y el... Ah, y la octava división, Belgrano se adjudicó el clásico, y es el campeón anual. Le ganó a Talleres 2 a 0. Bueno, supuestamente vamos a estar tratando de comunicarlo con Leo Torres, sí, que es el técnico de la octava división del Club Atlético Begrano, en lo que respecta a Liga Coroce de Fútbol. Y vamos con la única alegría que tuvimos el fin de semana. Es verdad, Begrano venció por 3 a 0 a Atlético Tucumán, el viernes por la mañana, con goles de Jerónimo Tomassetti, Agustín Colasso y Tomás Atis. El primer gol fue en el minuto 16. El volante Tomassetti se acomodó en las puertas del área y marcó un golazo para abrir las puertas. Uno de los mejores referencias que tiene Begrano. Un golazo. A los 23, Agustín Colasso aprovechó una buena asistencia de Atis y aumentó la diferencia. Y por el último, el delantero Tomás Atis, muy activo en el encuentro, marcó su gol a los 27 minutos para cerrar el resultado. Seguimos con el tema de juveniles en lo que sucede en AFA. Por supuesto, vamos a estar tratando de comunicar con algunos técnicos, tanto de lo que corresponde en cuarta como en quinta división, en el caso de Julio Contastini y de Leandro Zulueta en quinta división. Bueno, dos categorías celestes definirán el título del segundo semestre de juveniles de Superliga. En la tabla general, el Pirata finalizó séptimo nivel nacional. En otro gran año de desarrollo para las formativas. Begrano completará el segundo semestre de 2018 disputando dos finales, en las categorías cuarta y quinta, las mayores de juveniles. El sábado 1 de diciembre a las 9 de la mañana, Begrano se va a enfrentar a Tallede por el título de cuarta división en Canchitituto, en Estadio Juan Domingo Perón, Jujuy al 2750 Córdoba. Y el domingo 2 de diciembre a las 9 de la mañana también será la definición de la quinta entre Begrano y Estudiantes de la Plata. Esto se jugará en el complejo Bellavista de New Soul Boys, Avenida Presidente Perón, al 8000, en Rosario. Y hablando de la quinta división, sí, por supuesto, estamos con el técnico de la quinta división, perdón, que va a disputar una final. Leandro Zulueta, muy buena noche. Acá de Efecto Begrano te saludamos. Esteban Grando, Hernán Grando y Santiago Luis González. ¿Qué tal? Buenas noches para todos ahí y a toda la audiencia. Bueno, Leandro, ¿cómo se preparan para esta final tan importante para Begrano, para los chicos? ¿Cómo se concientiza el jugador y cómo se está preparando esta semana? Que me imagino que debe estar trabajando a diestra y siniestra, ¿no? Sí, sí, tratando de concentrarnos en no alterarnos y no ponernos nerviosos, digamos, y ansiosos, sobre todo, para poder desplegar todo lo bueno que han hecho durante el torneo, porque eso los ha llevado a esta posición y a esta posibilidad de jugar una final. Entonces, por ahí hay que, sobre todo, manejar un poquito la ansiedad. Vasco, ¿ya enfrentaron al estudiante en otro momento o no? No, hace bastante que no lo enfrentamos. Hemos estado viendo videos y demás porque hace bastante que no nos tope en la misma zona. ¿Entonces va a tener que ser un poquito más hincapié en la parte, hablando de la parte táctica en sí? Sí, sí, en algunos detalles que podemos llegar a ver en algunos partidos de ellos contra otros rivales y, bueno, sobre todo, en poder estar tranquilos nosotros y poder realizar todo lo bueno que veníamos haciendo. Leandro, ¿y cuál es el fuerte de la quinta división para que la gente sepa? ¿Cuál es el juego que tiene? ¿Cómo te gusta jugar tácticamente? ¿Cuál es la formación del equipo en sí? Eso ha ido variando un poco las formaciones. Por lo general, cuatro defensores, dos medios, y después puede haber variado tres por delante de ellos y un punta, a veces cuatro, cuatro, dos. Pero eso ha ido flutando de acuerdo a los jugadores que hemos tenido. Han participado varios, unos 25 o 26 jugadores en condición de titular con el correr del torneo, o sea, que han participado muchos. Y eso ha sido el fuerte de la categoría, que todos han estado a la altura de la competición. Entonces, cuando faltaba uno por enfermedad, lesión, participación en tercera o reserva, el que entraba segundo estaba al mismo nivel y eso nos mantuvo y nos hizo llegar a la intención que estamos. ¿Cómo se lo trabaja el chico en este momento, no? De estar ansioso por disputar el final, pero también hay que tranquilizarlo por el tema deportivo, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Es como te decía, por ahí uno también se pone ansioso, quiere no dejar de estar delibrado al azar, y entonces intenta trabajar todas las cosas, pero a su vez también tranquilizarnos y no estar ansioso para poder desarrollar todo lo que es ansiedad que no nos lleve a no poder mostrar lo bueno que habíamos hecho. Bueno, jugar frente a estudiantes en una final, en el caso de ir a un lugar neutral, conocer la cancha, más o menos las dimensiones, ¿ya lo has jugado ahí, no? Sí, 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 ya hemos pasado por ese previo muchas veces. Este año también nos tocó en la primera parte del año, solemos hacer amistosos en pretemporada, habitualmente con Ñubel, o sea que conocemos la cancha y nuestros jugadores también la conocen. El trabajo de esta semana, ¿cómo va a ser y cuándo viajan a Rosario? Entrenamos desde el lunes hasta el sábado de la mañana, almorzamos en Villa Cube y salimos a la fiesta para Rosario.